Lo que hacía aquel miércoles 12 de noviembre de 1997, era aguardar la señal de Telefuturo, aguardar que comenzara. Con los saludos de Benéca Vázquez Rodríguez en Guaranillo, Pará, el Montero y el señor Olao Heike en lengua castellana, nacía a Telefuturo. Y la audición profética de don Bruno Alfonso Masegullari se había cumplido en un número de la revista TVO en unos meses antes. Paraguay necesitaba un tercer canal. Y así fue. Lo que reclamaría a la pronunciación de hoy en Día de Telefuturo es, aparte de los malos contenidos, la falta de doblaje del guaraní al español y viceversa, las notas periodísticas en dicho dialecto paraguayo, así como lo hace Euskal Hirati Pedevista cuando entrevistan a alguien en Euskera, y lo interpretan en lengua castellana, y viceversa. Mis deseos a Telefuturo, que dejen de producir contenidos infames y que pongan a disposición contenidos decentes a favor de la vida, de la familia y de la cultura paraguaya. Muchas gracias, felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre.